El gremio periodístico del Telecentro per la Visión de Cienfuegos realiza el proceso eleccionario previo al onceno congreso del UPEC. Los representantes conformarán al Comité Nacional durante los próximos cinco años. En estas votaciones debemos elegir 25 compañeros de una candidatura de 40 que se formó a partir de más de 300 propuestas. Todos son compañeros valiosos, muchos son conocidos, otros menos conocidos, pero también con prestigio y trayectoria dentro de la organización. Y de eso va, o sea, dentro de los 40 compañeros que integran la candidatura se deben elegir unos 25 que unido a los 15 que ya fueron elegidos, pues integrarán en número de 40 el Comité Nacional de la Organización. Las elecciones en Cienfuegos se han subdividido a partir de un cronograma que incluye a cada medio de prensa. La televisión constituye el último escalón en este proceso eleccionario en el municipio. Iniciamos la semana anterior con la votación en la delegación de base que corresponde a la Casa de la Prensa. Luego estuvimos en Radio Ciudad del Mar, estuvimos también en la Agencia Cubana de Noticias, que aunque es pequeña, es otra de nuestras delegaciones de base. Estuvimos también por Radio Cruces y estamos hoy en Perla Visión. Con Perla Visión concluimos el proceso en la cabecera provincial y nos van restando los municipios de Aguada y Cumanayagua. Con Cumanayagua cerramos este proceso eleccionario el 19 de mayo, que la pretensión es dar nuestro voto por quienes van a integrar el Comité Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba, que es la estructura que nos representa entre Congreso y Congreso. El obsceno Congreso se va a realizar en el mes de julio, entre el 14 y el 16 de julio, y allí ya se darán a conocer los resultados de quienes son los 40 compañeros que integrarán el Comité Nacional de la organización. La UPEC provincial, a solo meses de elegir su secretariado, dinamiza sus estructuras en cada medio con el objetivo de lograr mayor incorporación de jóvenes en sus filas. Roxana Martínez, Notisur.